No hay caminar, toda esa gente que hay a tu lado Si hay uno de ellos que lo has pensado Cuando has estado desamparado No hay por qué acabarás este borracho Cuando has estado desamparados, los pensamientos desajados Volver atrás, no puede ser, despertélo y hasta mirarlo Y dar a las caquillas de la carretera de caballo Y a mí, en el mar, entre vosotros No hay por qué acabarás este borracho No hay por qué acabarás este borracho Si hay uno de ellos que lo has pensado Cuando has estado desamparado No hay por qué acabarás este borracho No hay por qué acabarás este borracho ¡Gracias! ¡Alertito, alertito, alertito! 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 ¡Alertito, 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 alertito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!